hermanas y hermanos voy a rezar el santo rosario que se reza a las almas del purgatorio este rosario se puede rezar todo el mes de noviembre aquellas personas que tengan sus difuntos recientes y también los que ya tengan tiempo y que hayan tenido la intención de hacerles un novenario y no lo hicieron porque no lo sabían pues espero que este santo rosario les sea de mucha ayuda a esas personas este rosario lo pueden rezar nueve días o lo puede este rosario de ahorita el mes de noviembre es el mes de las ánimas del purgatorio espero y ojalá y que muchas personas se una en este mes de noviembre hacer el santo rosario yo lo quiero rezar yo lo quise rezar hoy lo quise empezar hoy 31 de octubre para que aquellas personas que quieran hacer algo por sus malditos pues lo hagan el santo rosario en sufragio de ellas ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor ya señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra yo pido la presencia de mamita maría en estos momentos para que venga y nos acompañe a hacer el santo rosario en sufragio de las almas del purgatorio y también quiero invitar en este momento quiero clamar a los serafines querubines tronos virtudes dominaciones principados arcángeles y ángeles para que vengan a acompañarnos a hacer el santo rosario para que nuestra oración sea más eficaz para que nuestra oración la hagamos con más devoción con mucho recogimiento y especialmente con todo nuestro corazón comencemos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo que nació de santa maría virgen padeció bajo del poder de poncio pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén hoy vamos a meditar los misterios gloriosos primer misterio la resurrección de nuestro señor jesucristo padre nuestro que esté en los cielos santificado sea su nombre venga a nosotros su reino hágase señor su voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación más líbranos y guárdenos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellas y por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre por los hijos de los hijos. Amén. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen, el cielo con una muerte dichosa y danos pureza del alma, tú que eres tan poderosa. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Por el alma de todos nuestros hermanos difuntos que están en el purgatorio, todos debemos rogar, que Dios los saque de penas y los lleve a descansar. Las almas divinas abrora que gocen del sumo bien. En su compañía, Señora Rey, quien canta en paz. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ella la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Salgan, 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 salgan animas de penas, que el rosario santo rompa sus cadenas. Que el rosario santo rompa sus cadenas. Miren, consideren que tan bien vendrán. Y estas tristes penas las padecerán. Estas tristes penas las padecerán. Tendremos descanso en tanta agonía. Tendremos descanso en tanta agonía. Salgan, 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 salgan animas de penas, que el rosario santo rompa sus cadenas. Que el rosario santo rompa sus cadenas. Segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Padre nuestro que esté en los cielos santificados sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos, Amén. Emperatriz poderosa de los mortales consuelos, ábrenos, Virgen, al cielo con una muerte dichosa. Y danos pureza del alma, tú que eres tan poderosa. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del juego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Por el alma de todos nuestros hermanos ya difuntos que están en el purgatorio, todos debemos rogar. Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Las almas divinas abrora que gocen del sumo bien. En su compañía, señora, re quien cante en paz, Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Y brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Lugubre mansión es la que habitamos. Pecamos, morimos, recuérdalo, hermano. Pecamos, morimos, recuérdalo, hermano. Pecamos, morimos, recuérdalo, hermano. Las llamas nos queman por nuestros pecados. Salgan, salgan, salgan. Salgan, 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 salgan. Que el rosario santo rompa sus cadenas. Que el rosario santo rompa sus cadenas. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen, el cielo con una muerte dichosa. Y danos pureza del alma, tú que eres tan poderosa. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Víbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Que descansen en paz, así sea. Por el alma de todos nuestros hermanos ya difuntos que están en el purgatorio, todos debemos rogar. Que Dios los saque de penas y los lleve a descansar. Las almas divinas, brora, que gocen del sumo bien. En tu compañía, Señora Rey, quien canta en paz, amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Y brilla para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Pidan pues a Cristo con semblante tierno. Conceda se acerque el ardiente fuego. Conceda se acortelar, viente fuego. Tenemos descanso, el día definado. Pero todo el año somos olvidados. Salgan, 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 animas de pena. Que el rosario santo rompa sus cadenas. Que el rosario santo rompa sus cadenas. Cuarto misterio glorioso. La asunción de nuestra Madre Santísima a los cielos en cuerpo y alma. Padre nuestro que esté en los cielos santificados, sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre por los siglos de los siglos santos. Amén. Amén. Imperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen, el cielo con una muerte dichosa. Y damos pureza del alma, tú que eres tan poderosa. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorro especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Por el alma de todos nuestros hermanos ya difuntos que están en el purgatorio Todos debemos rogar Que Dios los saque de penas y los lleve a descansar Las almas divinas abrora que gocen del sumo bien En tu compañía, Señora Rey, quien canta en paz, amén Dale, Señor, el eterno descanso Y brille para ella la luz perpetua Que descansen en paz, así sea La sangre preciosa por nos derramada La saque y la lleve a su patria amada La saque y la lleve a su patria amada Tu reina del cielo, jardín de azucena Darles el descanso y sacarlas de pena Darles el descanso y sacarlas de pena Salgan, salgan, salgan animas de pena Que el rosario santo rompa sus cadenas Que el rosario santo rompa sus cadenas Quinto misterio glorioso La coronación de nuestra Madre Santísima Como Reina y Madre del Universo entero Padre nuestro que esté en los cielos santificados Sea su nombre Venga a nosotros su reino Hágase, Señor, su voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Mas líbranos y guárdanos de todo mal Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre del Universo entero Ruega por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Toda la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos santos Amén Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo Ábrenos, Virgen del cielo, con una muerte dichosa Y danos pureza del alma, tú que eres tan poderosa Por tu limpia concepción, soberana princesa Una muy grande pureza te pedimos de corazón Que nuestra alma no se pierda ni muera sin confesión Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorro especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Que descansen en paz, así sea Por el alma de todos nuestros hermanos Por el alma de todos nuestros hermanos ya difuntos Que están en el purgatorio Todos debemos rogar Que Dios los saque de penas y los lleve a descansar Las almas divinas, brora, que gocen del sumo bien En tu compañía, Señora, requiencantin paz, amén Dale, Señor, el eterno descanso Y brille para ella la eterna luz Que descansen en paz, así sea La sangre preciosa por nos derramada No saque y la lleve a su patria amada La saque y la lleve a su patria amada Almas pues confíen que a Dios pediré Que les dé el descanso por siglos eternos Que les dé el descanso por siglos eternos Salgan, 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 salgan animas de pena Que el rosario santo rompa sus cadenas Que el rosario santo rompa sus cadenas Oh soberano santuario madre del verbo eterno Libra virgen del infierno a los que rezamos el santo rosario Ofrezco un padre nuestro y tres aves marías En reparación y desagrave el sacratísimo corazón de Jesús y María Por el pecado del aborto Por los ultrajes contra la santa eucaristía Las burlas a nuestra madre santísima Por la conversión de los más pobres pecadores Y muy especialmente por el alma de nuestros hermanos Ya difuntos que están en el purgatorio Que descansen en paz, así sea Padre nuestro que esté en los cielos santificados Sanificado sea su nombre Venga a nosotros su reino Hágase Señor su voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Mas líbranos y guárdanos de todo mal Amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima Antes del parto en tus manos Pongo mi fe para que la aumentes Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ayudemos al mar A la Virgen pura de la soledad A la Virgen pura de la soledad La vemos que está La madre sin hijo Porque ha muerto ya Se aumenta su pena De ver a Jesús Que no hay quien lo baje De la Santa Cruz Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima En el parto En tus manos pongo mi esperanza Para que la alientes Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Tanta es su pena Que no hay un sepulcro Para sepultar A su hijo difunto A su hijo difunto Crece su dolor Pues no hay un sudario Para recibir Para recibir El cuerpo sagrado Ayudemos al mar En tanto pena A la Virgen pura De la soledad Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Esposo de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima Después del parto En tus manos Ponemos nuestra caridad Para que le inflame Nuestras almas Para que las salves Todas las almas De nuestros hermanos Ya difuntos Que están en el purgatorio Para que las salves Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por ellas Y por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén José Nicodemo Bajan a Jesús De ahí Matea Bajan a Jesús Y a María lo entrega En sus dulces brazos Pierna lo estrechaba Con amargo llanto Sus llagas desaban Ayudemos al mar Ayudemos al mar Ayudemos al mar En tanto pena A la Virgen pura A la Virgen pura De la soledad Ay hijo de mi alma Ay hijo de mi alma Ay hijo de mi alma Prenda de mi vida Como está tu cuerpo Todo hecho una herida Todo hecho una herida Estás de esta suerte Por librar al hombre De la eterna muerte Ayudemos al mar En tanto pena A la Virgen pura De la soledad Dios te salve, María Santísima Templo y trono de la Santísima Trinidad Reliquario y purísimo del Santísimo Sacramento del altar De tus ojos purísimos Vende las felicidades Víbranos, Señora Dios No nos desampares Dios te salve, Reina y Madre Madre de misericordia Vida y dulzura Esperanza nuestra A ti clamamos los desterrados Hijos, débatos y suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Sea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce O siempre Virgen María Señora Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las divinas Gracias Y promesas de nuestro Señor Jesucristo Así sea Amén Por estos misterios Los santos Que te hemos hecho Un recuerdo Te pedimos A María De la fe santa Al aumento Exaltación De la iglesia Del Papa El mejor acierto De la nación mexicana La unión En feliz gobierno Que el gentil Conozca a Dios Que el hereje Sea su yerro Seos de los pecadores Que los cautivos Cristianos Sean libres Del cautiverio Goza el puerto En la vega Ante la salud De los enfermos Y en el purgatorio Logren la sana Y maravillaje Que este santo ejercicio Tenga aumento Tan completo En toda la cristiandad Que alcancemos Por su medio El ir a alabar A Dios Por todo En la eternidad Así sea Amén Señor Ten piedad De ellas Señor Ten piedad De ellas Cristo Ten piedad De ellas Cristo Ten piedad De ellas Señor Ten piedad De ellas Señor Ten piedad De ellas Cristo Padre Celestial Que eres Dios Ten piedad De ellas Ten piedad De ellas Señor Jesucristo Ten piedad De ellas Ten piedad De ellas Espíritu Santo Que eres Un solo Dios Ten piedad de ellas. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de ellas. Santa María, ruega por ellas. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellas. Madre de la Divina Gracia, ruega por ellas. Madre Purísima, ruega por ellas. Madre Castísima, ruega por ellas. Madre Amable, ruega por ellas. Madre del Creador, ruega por ellas. Madre del Salvador, ruega por ellas. Virgen Prudentísima, ruega por ellas. Virgen Venerable, ruega por ellas. Virgen Laudable, ruega por ellas. Virgen Misericordiosa, ruega por ellas. Virgen Fiel, ruega por ellas. Espejo de Justicia, ruega por ellas. Trono de la Eterna Sabiduría, ruega por ellas. Causa de Nuestra Alegría, ruega por ellas. Vaso Espiritual de Elección, ruega por ellas. Paso de Verdadera Devoción, ruega por ellas. Rosa Mística, ruega por ellas. Torre de David, ruega por ellas. Torre de Marfil, ruega por ellas. Casa de Oro, ruega por ellas. Arca de la Alianza, ruega por ellas. Puerta del Cielo, ruega por ellas. Estrella de la Mañana, ruega por ellas. Salud de los Enfermos, ruega por ellas. Refugio de los Pecadores, ruega por ellas. Consoladora de los Afligidos, ruega por ellas. Reina de los Ángeles, ruega por ellas. Reina de los Patriarcas, ruega por ellas. Reina de la Paz, ruega por ellas. Reina de México, ruega por ellas. Reina del Santísimo Rosario, ruega por ellas. Reina elevada al Cielo, ruega por ellas. Reina concebida y sin mancha del pecado original, ruega por ellas. Cordero de Dios, que borrase el pecado del mundo, oh Dios mío, Señor. Cordero de Dios, que borrase el pecado del mundo, escúchala, Señor. Cordero de Dios, que borrase el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de sus almas. Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprece las oraciones que te hacemos en todas nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Virgen gloriosa y bendita, Señora, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, para que sean dignas y merecedoras de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo en Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, el caer en la tentación ni de noche ni de día, por tu limpia concepción y tu gran soberanía. Dios te salve, ánimas fieles que en el purgatorio están. Y que de penas pasáis a los tormentos más crueles, ánimas devotas mías perfectas en caridad, socorre la Madre mía en su mayor necesidad. En alivio y en descanso se hay en todas las benditas almas del santo y purgatorio. Por la misericordia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios por todos los siglos y de los siglos santos. Amén. Señor Dios, que nos dejaste la señal santísima, la santa pasión, la sábana santa, donde fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por José y Nicodemos fuiste bajado de la cruz. Concédele, Señor, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa te has llevado a todas las benditas almas, del santo purgatorio a la gloria y al descanso a donde vives y reinas. En unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios por todos los siglos y de los siglos santos. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Manda a tus ángeles, reina soberana, que cuiden nuestros cuerpos, que defiendan nuestras almas. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Ave María purísima del refugio en pecados concebidas, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Este rosario, las personas que quieran rezarlo hoy, lo pueden rezar, hoy 31 de octubre. Ustedes saben que hoy se celebra el Halloween. Pero nosotros, los católicos, por ningún motivo debemos celebrar esa tradición. Esa tradición no es para nosotros, los católicos. Pero a veces, por ignorancia, o porque no sabemos, también nos unemos a celebrar esa tradición. Pero nosotros no debemos celebrarlo, nosotros como católicos. Yo les recomiendo mucho que vean el testimonio de Cristian, el ex satánico. Si ustedes quieren, véanlo, véanlo todo completo, véanlo con calma. Todo desde que empiece hasta que se termina. Y ahí ustedes van a entender por qué yo les digo que nosotros, como católicos, no debemos celebrar ese, el Halloween. Y también, también les recomiendo que escuchen las lecciones bíblicas del padre José Arturo López Cornejo. Ahí van a, ustedes pueden buscar cualquier tema, el tema de Halloween, el tema, para que ustedes también sepan muchas cosas que nosotros no conocemos. Ahí van a saber, porque muchas veces tenemos nosotros las imágenes, pero las tenemos no como un sacramental, no como una imagen, sino que las tenemos como un amuleto. Allí busquen ustedes, este, los, los, café católico con el padre Arturo López Cornejo. Allí busquen lo que es los San Judas, que sí, que son buenos, y los que no son buenos. Ahí ustedes busquen, este, café católico o lección bíblica. Es del padre Arturo Cornejo sobre, sobre San Judas Tadeo. Cualquier, cualquier, cualquier lección o cualquier cosa que ustedes quieran saber, que ustedes no conocen, este, busquen lecciones bíblicas con el padre Arturo. Ahí ustedes van a conocer muchas cosas, porque ustedes saben que ningún, ni siquiera, ni un santo puede hacer un milagro, ni aún la Virgen María. Los santos son intercesores. Nosotros, pues, los, los conocemos que son intercesores, porque ellos fueron grandes, son grandes santos, que sí imitaron muchas cosas de Jesucristo, que nosotros no lo hacemos. Y nuestra Madre Santísima sabemos que ella es el camino para llegar al cielo, y que ella es una gran intercesora ante su hijo. Ahí ustedes busquen cualquier cosa que quieran saber, y ahí la van a encontrar, y les recomiendo eso, el testimonio de Cristian el ex satánico. Porque, ya ven cuando decían, con la sombra de Pedro, se salvaban, se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Con la sombra de Pedro, con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro, se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, 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 el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Porque pensaban que los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro. Pero no era que se sanaban con la sombra de Pedro, sino que era porque Pedro tenía el espíritu de Jesucristo, por eso se sanaban los enfermos, porque era Jesús el que los sanaba, no era Pedro. Entonces muchas veces estamos equivocados, pensamos, muchas personas creen que los santos hacen grandes milagros, pero ningún santo, por más santo que sea, puede hacer un milagro, sino intercede ante Jesucristo para que Él obre los milagros. Ni aún nuestra Madre Santísima puede obrar ningún milagro. Ella es grande intercesora. Entonces sí les recomiendo que busquen Café Católico con el Padre José Arturo López Cornejo. Y no se les olvide, no echen en saco roto el escuchar el testimonio. Las personas que no lo han escuchado, que no lo han oído, busquen testimonio de Cristian el ex satánico. Y ahí ustedes van a entender muchas cosas que pues yo tampoco no las conozco muy bien, pero búsquenlas. Entonces pues las personas que quieran orar por sus difuntitos, ahorita pues es el momento de que comiencen en este mes desde hoy, 31 de octubre, y comiencen mañana. Todo el mes de noviembre se reza el rosario por las almas benditas del purgatorio. Bueno hermanos, pues espero que muchas personas se unan a hacer el santo rosario. Y también les recomiendo hermanos, pedir mucho por las mujeres embarazadas y pedir mucho por el fin del aborto. Bendiciones para todos hermanos y hermanas. Gracias.